Buenas tardes. Buenas tardes compañeras y compañeros, agradecemos mucho el que estén acá acompañándonos hoy en este espacio que nos convoca para compartirles un poco más sobre la situación de la Defensora de Derechos Humanos, Kenia Inés Hernández Montalbán. También agradecemos a las compañeras que se encuentran aquí en la mesa, a la diputada Susana, a la compañera Esmeralda y a la compañera Fabiola, quienes en un momento nos estarán compartiendo su palabra para dar a conocer más sobre la situación de la Defensora Kenia Inés Hernández Montalbán. Y bueno, pues volvemos a agradecerles por el interés y el acompañamiento de que se encuentren hoy aquí, convocadas y convocados todas y todos, para justo visibilizar más la situación de la Defensora. estamos muy agradecidas también con las compañeras y compañeros que de último momento nos ofrecieron este espacio, porque como sabían habíamos tenido otro espacio, pero estamos muy agradecidas de que claro se nos haya brindado este apoyo también por parte de las compañeras de hoy de este espacio, de la sección novena de la CENTE. Y bueno, me gustaría primero comenzar hablándoles un poquito más sobre por qué hoy el foro está nombrado como Foro Internacional, el legado de Nelson Mandela para la libertad de Kenia Hernández. Y justo queremos como recordar que el día de ayer, 18 de julio, se conmemoró el Día Internacional de Nelson Mandela y esto se conmemora porque el 18 de julio nace Nelson Mandela y Nelson Mandela era una persona que se dedicaba a la libertad de las personas, también es abogado, bueno era abogado en su tiempo, que defendía la vida y los derechos humanos y que impulsaba la paz. Hoy estamos aquí convocadas y convocados a justo a recordar lo importante que es conmemorar un día como el Día Internacional de Nelson Mandela, porque consideramos que es importante no solamente recordar a Nelson Mandela, sino también el legado que nos ha dejado. Y justo el día 18 de julio, las Naciones Unidas conmemoraron este día como el Día Internacional de Nelson Mandela para dar cuenta de la labor de Nelson Mandela y en uno de estos casos se construyen y se nombran las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, mejor conocidas como las reglas Nelson Mandela. Y las reglas de Nelson Mandela lo que evoca su objetivo es promover las condiciones de encarcelamiento que sean dignas, sensibilizar y dar cuenta de que las personas en reclusión también se les deben de seguir respetando y garantizando sus derechos humanos, los derechos humanos. Y hoy estamos aquí compartiendo un poco sobre estas reglas de Nelson Mandela, porque hoy vamos a contarles sobre la defensora Kenia Inés Hernández Montalbán. Kenia Inés es una mujer indígena amusga que nació en la Costa Chica de Guerrero, es originaria de la Costa Chica de Guerrero de Xochitlahuaca y es una mujer que se identifica como amusga. Y bueno, me gustaría como ir contándoles un poco más sobre la trayectoria de vida de Kenia, porque justo su propia vida nos da cuenta de que Kenia ha sido defensora desde pequeña, bueno, desde joven. Justo ella cuando tenía 16 años, acompañó a mujeres, dándole acompañamiento para que ellas también conocieran el idioma español, de la musgo les traducía al español. Entonces, las mujeres que acompañaba, que también eran de su comunidad, se sentían en confianza con Kenia. Y esto habla muy bien de Kenia, ¿no? Porque Kenia nos dice que es una mujer a la cual le puedes brindar confianza como para permitirle que las mujeres de su comunidad le permitieran entrar a sus hogares. Y bueno, también implica una responsabilidad, aparte de responsabilidades, que como mujer Kenia tenía que llevar a cabo, ¿no? Kenia ofrecía este apoyo a las mujeres de su comunidad. Y bueno, Kenia también tiene mención honorífica por parte de la universidad, Kenia con toda esta trayectoria de vida, porque se dio cuenta que en sus comunidades había mucha violencia, especialmente hacia las mujeres. Entonces, Kenia toma la decisión de seguir dando acompañamiento a las mujeres y por eso toma la decisión de cursar Derecho. Kenia es licenciada en Derecho, es abogada, tuvo mención honorífica por parte de su universidad. Y bueno, esto nos viene diciendo que Kenia, aparte de ser una persona con la cual puedes tener confianza, permitirle entrar a tus hogares, pues Kenia también es una persona responsable, porque le dieron este reconocimiento por parte de la universidad. Igual me gustaría mencionar algunas otras actividades, de las cuales nos damos cuenta de quién es Kenia. Kenia también formó parte de asesora de la Síndica Municipal de Umetepec, en la administración, y ella sí se evocó mucho a esto de la alerta de género, pero la administración se cerró a estas alternativas que Kenia quería impulsar, y Kenia decidió con dignidad renunciar al puesto. Y entonces buscó alternativas, y una de esas alternativas fue el sistema de justicia comunitaria, donde formó casas de enlace adheridas a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, de las Policías Comunitarias de Guerrero, y fue la coordinadora de la Casa de Justicia de Cochoapa, donde buscó ahí también impulsar esta cuestión de la equidad de género. Pues también queremos mencionar que Kenia fue comisionada de derechos humanos y de liberación de presos políticos de las Casas de Enlace de Justicia de la CRAC, también fundó el colectivo Libertario Zapata Vive, y fue cofundadora del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero. Y bueno, como podemos ver, Kenia se desarrolló en diferentes espacios, y también quisiéramos recordar que Kenia es una mujer muy joven, que se encuentra actualmente injustamente presa en un penal de máxima seguridad. Kenia tan solo tiene 32 años, y con toda la trayectoria que les acabo de compartir, pues nos demuestra que no solamente a Kenia le interesa la defensa de la vida, le interesa el acompañamiento a otras y otros compañeros, sino que también Kenia es una persona de la cual tendríamos que tenerla aquí en esta mesa libre, porque ella no cometió ningún delito de los que se le acusa. De hecho, Kenia, para poder impulsar estos movimientos que acompañaba, la forma de ella de movilizarse fue a través de la protesta, la protesta social. Y muchos de nosotros decimos y evocamos que entonces Kenias somos muchas, y Kenias podemos ser cualquiera, ¿no? Cualquiera que busca organizarse, cualquiera que busca visibilizar las situaciones que se viven en nuestros territorios, y claro, hablando de un territorio como es Guerrero, que es un territorio súper violento, y que al momento de visibilizarlo, lo único que vas a conseguir es que te criminalicen. Y bueno, aquí también nos gustaría como enfatizar que no solamente el Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero y las otras muchas organizaciones, no solamente de carácter nacional, internacional, somos quienes estamos nombrando a la defensora como una persona presa política o injustamente presa, sino que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado de prensa ya dio cuenta de que Kenia es el ejemplo de la criminalización. ¿Y qué significa esto de la criminalización? Bueno, que cualquier persona que busca organizarse para dar cuenta de la violencia en sus territorios puede ser una persona presa. Y es por eso que hoy estamos acá, porque nos preocupa Kenia, nos preocupa las condiciones carcelarias en las que se encuentra, nos preocupa que ella esté en un penal de máxima seguridad, nos preocupa que sus hijos tengan que visitarla día con día y ni siquiera de seguido. Bueno, muchas de aquí quizá conocen que las visitas son a veces cada mes, cada dos meses. Ahora imagínense para unos niños, Kenia es madre, es madre de dos niños y justo por eso estamos acá, para que muchas y muchos más conozcan la situación de Kenia, porque nos preocupa. Y justo las reglas de Nelson Mandela lo que nos permiten es también dar cuenta de estas condiciones en las que se encuentra y que no deberían de estarlo, porque justo deberían de respetarse los derechos humanos todavía dentro de los penales. Pero también creo que el objetivo, el fin que nos acompaña a todas acá es que podamos liberar a la compañera Kenia. Y bueno, este es como el primer comienzo para abrir la mesa y agradecerles de nuevo a todas y todos los que se encuentran acá y justo como compartirles esto de Kenia, porque creo que es muy importante que quien no conoce a Kenia se vaya familiarizando. Pues sí, porque consideramos que es muy importante nombrarla, nombrar toda su trayectoria de vida y sus luchas que ha acompañado, porque Kenia pues acompañó a muchas compañeras y compañeros de Guerrero que viven pues violencias. Y pues no nos gustaría, no nos gusta más bien que Kenia siga viviendo estas violaciones a sus derechos humanos dentro del penal. Y bueno, hoy me gustaría presentarles a la diputada Susana Prieto Terrazas, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es un error de la Cámara de Diputados, no se discute. De Ciudad Juárez, es abogada laborista, activista, defensora de los trabajadores de Matamoros, Tamaulipas, dirigente del Movimiento Laboral 2032 y justo también es una compañera activista que acompañó a obreros también para visibilizar las situaciones injustas que ellas y ellos vivían. Y bueno, actualmente es diputada federal y agradecemos mucho que se encuentre hoy aquí con nosotras y justo nos gustaría como preguntarle cómo es que conoció a la defensora Kenia Hernández, por qué también considera que es importante que la movilización social se evoque por la libertad de la defensora y también por qué es importante visibilizar ahorita la situación de la defensora Kenia Hernández Montalba. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Gracias a todos por la invitación. Para mí es un honor regresar de alguna forma el apoyo que Kenia Hernández me brindó a mí en algún momento mientras yo fui presa política en el estado de Tamaulipas. Kenia Hernández, al igual que los compañeros de lucha de su organización estuvieron en varios frentes y varias organizaciones, varios, perdón, eventos que se organizaron aquí en la Ciudad de México buscando mi liberación de, no de un penal, sino de las fauces de un gobernador, Francisco Javier García, cabeza de vaca, en el estado de Tamaulipas y por supuesto que fueron varias organizaciones y asociaciones sin fines de lucro, compañeros organizados y compañeras de la izquierda, revolucionaria y no, de la Ciudad de México y de a lo largo y ancho de la República Mexicana, entre estos grupos que además se internacionalizaron por la gente en Centro y Sudamérica, incluso hasta Europa y hasta Kenia llegaron por allá, hasta Corea, gentes que se levantaron a pedir justicia por mi liberación. Yo fui encarcelada por Francisco Javier García Cabeza de Vaca el 8 de junio del 2020 en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Tamatán y lo fui porque aclamaban el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, Mario López Hernández La Borrega, por cierto, no era de Morena, pero llegó por Morena en la votación a ser presidente municipal de esta ciudad fronteriza, una ciudad fronteriza con muchos conflictos, sobre todo por el sindicalismo blanco y el charrismo sindical, por supuesto, el pecado que yo cometí fue demandar 40 titularidades de contrato colectivo de trabajo a la CTM, eso me hizo criminal, me fabricaron delitos con declaraciones del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 6 de Matamoros, Tamaulipas y sus secretarios de acuerdos y personal jurídico, me estaban juzgando por el delito de azonada o motín, que era un delito por el que desde 1795 no se juzga a nadie en el estado de Tamaulipas, era algo así que por lo que se perseguía a los piratas, es una cosa increíble, pero bueno, ese fue uno de los delitos, coacción a particulares, amenazas y delitos contra funcionarios públicos, la verdad nunca se dijo en esto que no fue un juicio, porque no llegó a un juicio precisamente por el activismo de grandes compañeros y compañeras en México y en el extranjero, pero sí nos acusaban de eso, los gobernadores suelen el estado represor, no sólo los gobernadores, porque a veces tenemos que hablar también de la federación, que podría ser el caso de Kenny Hernández y no podemos ponerle florecitas a los presos políticos y son por parte de los gobiernos de los estados o de la federación, se tiene que señalar y se tiene que alzar la voz, por supuesto, para efecto de lograr su liberación y que cada vez sean menos estas injusticias. Yo considero que Caminos y Puentes Federales es quien ha actuado de una manera que resulta verdaderamente escandalosa, vergonzosa, intimidatoria, persecutoria en contra de la compañera Kenny Hernández y así como regreso a la copa de lo que ella y su organización hicieron por mí, pues también toca estar en las causas sociales, porque las hemos acompañado desde hace mucho tiempo a lo largo y ancho de la República Mexicana y no necesitaba de todas formas un motivo para estar aquí, es una obligación que tengo con las causas, con los compañeros presos políticos de los Xochitlán, que aquí nos acompañan también a los compañeros, con la compañera Kenny Hernández, que a mí me parece verdaderamente repulsivo lo que han hecho. A mí me parece que los activistas de este país no se han enterado todavía y si se enteraron se están haciendo patos de que de dos causas penales enderezadas en contra de Kenny Hernández, la compañera activista de 32 años de edad confronta ahorita una sentencia que sigue firme aunque hay una apelación de 21 años y 9 meses, su delito, la toma de casetas y yo creo que todos los activistas que estamos aquí, todos los luchadores sociales, pues nos reímos porque no creo que haya uno que no haya tomado una caseta, yo tomé hasta puentes internacionales, ufa, van a hacer este video que está publicándose ahorita en las redes sociales para cuando quieran volver a entambarme, pero pues también tomamos los puentes en Ciudad Juárez, Chihuahua, los puentes que comunican Estados Unidos, el sur de Estados Unidos con el norte de México, la desesperación a la que llega la lucha, el activismo por el que todos nos hemos visto forzados a salir a la calle, siempre son por incumplimientos de los gobiernos en las tres diferentes esferas de gobierno, municipales, estatales y federales, cuando hay una desesperación, cuando hay un grito ahogado dentro, cuando ya gritando la voz nos escucha, cuando parece que estamos perdiendo toda esperanza en nuestras luchas es cuando quizá yo no estoy totalmente segura de que sean decisiones equivocadas, pero el gobierno así las ve, decisiones equivocadas, tomar casetas, liberar las casetas para que pasen, fíjense, nada más, para mí me parece un delito que los gobiernos cobren y violen nuestra libertad de libre tránsito y ahora resulta que hay una compañera confrontando una sentencia de veintiún años y nueve meses por tomar casetas, tomar casetas es liberar casetas, liberar a los ciudadanos y ciudadanas mexicanas de ese cobro que parece que resultara impagable por siempre, ¿no? nos prestan tres pesos y pagamos tres mil millones o hasta billones de pesos por cada carretera que se construye en este país, por eso a mí me parece verdaderamente repulsivo e indignante que esto haya pasado. Muchas cosas me preocupan con Kenny Hernández, yo no sé si a veces quienes nos organizamos por la impotencia, por la falta de organización, se cometen errores en la comunicación y luego tenemos compañeros en la lucha que resultan muy sensibles a alguna información o falta de información y luego ya no quieren acompañar las luchas, yo creo que el motivo de mi presencia ahora es recordar cuando nuestro compañero Ignacio del Valle que no debe tardar en llegar fue sentenciado a más de 100 años de prisión, me parece que 112 años por los eventos en Acteal cuando los compañeros fueron las víctimas, ¿no? y finalmente terminaron siendo los chivos expiatorios del propio gobierno, me parece que con Kenny Hernández está pasando algo similar y ¿por qué me parece eso? Me parece eso porque ahorita son dos causas penales, dos juicios, dos cargos por los que tiene 21 años y nueve meses de prisión, es lo que se le… creo que el peor de los narcotraficantes en México se le ha dado una pena como la que se le dio a Kenny Hernández por la liberación de casetas. Los cargos que ha confrontado son robo con violencia, con uso de arma de fuego y no podemos darle la vuelta porque tenemos que discutirlo, sólo que en ninguno de los dos casos apareció el arma de fuego por ningún lado y son declaraciones, así como fueron en mi caso declaraciones de los empleados del gobierno del Estado, son declaraciones de los empleados de caminos y puentes federales los que llevaron a estas sentencias irrisorias, absurdas. Acaba de notificarse una nueva causa penal en contra de Kenia y yo sí quiero llamar la atención de todos ustedes y los activistas de este país porque se le acusa de un desfalco por la liberación de la caseta de dos mil pesos y caminos y puentes federales no quiere negociar con ella, quiere que se lleve el juicio penal, es decir, los 21 años y nueve meses no son suficientes. Leí alguna nota en el periódico Reforma, que no sé si alguno de ustedes leyeron, donde la fiscalía o las fiscalías de los diferentes estados, porque en el caso de Kenia que es tan entramado, han estado jugando los estados de Morelos, el Estado de México y luego se van y la juzgan donde tiene más severas las penas y ahora quieren hasta aplicarle retroactivamente unas que le son maldecivas. A mí me parece que debemos reaccionar y debemos hacer lo que humildemente hicimos con los presos de los Xochitlán, todos en la lucha sabemos que el ánimo decae cuando no logramos victorias y que luego nos vamos apagando y que es muy difícil que todos nuestros compañeros de lucha nos acompañen todos los días a todas las acciones que nosotros tenemos planeadas para hacer, pero me parece verdaderamente indignante que abandonemos a una mujer con dos pequeños hijos de ocho y nueve años de edad a su suerte en un penal de máxima seguridad como ya nos dijo la compañera. A mí la verdad me parece un crimen y me parece un feminicidio, me parece una cuestión de género porque pareciera que en este sexenio les ha dado porque las mujeres estamos de moda, ¿no? Hay muchos delitos cometidos, aquí por ejemplo cada vez que leo yo la síntesis que me envían de la compañera Kenia y veo y dice por ejemplo ataques a las vías generales de comunicación agravados por cometerse en pandilla, la pandilla somos nosotros compañeros, los que también estuvimos en la caseta luchando por las mismas causas que la compañera y fíjense cómo maneja el Estado lo agravado de la comisión de los delitos entre comillas cuando pues en las casetas yo creo que fue promesa del señor Andrés Manuel López Obrador liberar todas las del país cuando andaba en campaña, me parece que su agenda está muy ocupada y dentro de las cosas que había prometido en campaña esta es un pequeño detalle que se le ha escapado al presidente de la República y lejos de que se hayan liberado las casetas tenemos injusticias como el tratamiento que le están dando a la compañera Kenia Hernández por parte de las diferentes fiscalías de los estados es todavía más grave porque luego cuando uno va a la federación si le late cuando estaba mi asunto decían pero es que el gobierno federal no tiene nada que ver por si es el gobierno de Tamaulipas y después el de Chihuahua el que giró órdenes de aprehensión en contra de Susana Prieto el gobierno federal no tiene nada que ver con esto y le suena pues también aquí los gobiernos de Morelos y del Estado de México más los que se sigan acumulando en las zonas conurbadas de la Ciudad de México la propia Ciudad de México son los que van a ir agravando aún más la situación penal de nuestra compañera los abogados interpusieron el recurso de apelación y yo creo que ese recurso de apelación compañeros si no nos sumamos a acciones contundentes en la lucha para visibilizar esta gran injusticia que se está cometiendo en perjuicio de la compañera Kenia Hernández no va a resultar porque si tomamos en cuenta que pueda haber otros 51 casos más aparte de los dos por los que ya ha sido sentenciada creo que no le va a alcanzar ni la vida ni la reencarnación ni la reencarnación de sus descendientes y sus parientes colaterales hasta el décimo o hasta el vigésimo grado es muy importante que tomemos conciencia yo personalmente les digo no tengo no duré tantos años como tiene Kenia en la cárcel compañeros el ánimo se va perdiendo la desesperación se apodera de uno de su familia de sus hijos yo no creo que nunca jamás va a volver a ver el sol y yo creo que sobre todo llamar a la conciencia de todos y de todas porque todos hemos tomado casetas a lo largo y ancho de la República Mexicana para visibilizar nuestras luchas en Chihuahua lo hemos hecho mil veces las luchas por el agua las luchas por el libre tránsito pueblos que con las construcciones de las carreteras federales quedaron prácticamente sepultados y tienen que pagar los chicos como podemos citar el ejemplo de Saucillo en el estado de Chihuahua que tienen que pagar la caseta para llevar a los niños a la escuela y de regreso nuevamente y para recogerlos nuevamente porque hay que salir de tu casa y pasar por la caseta esas injusticias tenemos con casetas a lo largo y ancho de la República Mexicana y yo la verdad si quiero hacer un llamado no sólo a los activistas sino al presidente de la República el señor Andrés Manuel López Obrador cuando fueron a la mañanera una reportera María Luisa fue creo que en diciembre perdón fue en julio en junio del 2020 también abogando por mi liberación la compañera después hizo mención de ambas de Susana Prieto y de Kenia Hernández y a mí me llamó mucho la atención porque esta reportera luego me habla y me dice oiga pero por qué me dijo que pidiera por usted y por Kenia Hernández Kenia Hernández es una criminal en serie bueno me empezó a decir hasta de que me amo y dije bueno pues yo creo que eso lo debe de haber oído por ahí por el lugar donde se lleva a cabo la mañanera por ahí por Palacio por algún lado porque de dónde sacó que era una gran criminal y que no merecía que estuviésemos defendiéndola yo creo que en el caso de Kenia no se ha acreditado que sea ninguna criminal Kenia es una activista como somos muchos y muchas de nosotros que muchas veces luchamos y ni siquiera luchamos por derechos nuestros sino por derechos de terceros y terceras personas entonces si sería importante retomar la organización yo personalmente quiero decirles porque ha habido una gente la gente no sabe pero luego juzga yo estuve desde el primer momento en las acciones que se hicieron para liberar a Kenia Hernández y me salí y me salí porque me involucraron a una senadora a una senadora que a mí me dejó en la cárcel y que no me ayudó y que yo sabía que iba a ser lo mismo con Kenia y que finalmente lo hizo y en una reunión vía Zoom les dije bueno si van a estar con esa senadora que yo sé que no va a hacer nada por Kenia y nos va a dejar embarcados como nos dejó en mi caso entonces yo me retiro porque no voy a estar en las reuniones la verdad viéndole la cara porque basta de que la gente que llega pues por eso fue tan repugnante para algunos compañeros de la izquierda que uy ya se vendió usted vendió el movimiento obrero por una diputación pues creo que el trabajo es lo único que logra la garantía de que nosotros no nos hemos vendido nosotros seguimos luchando por supuesto que el plano de nosotros es completamente diferente al que han luchado los presos políticos de los Xochitlán a las luchas que ha organizado la compañera Kenia Hernández porque bastiones de lucha hay muchos a lo largo y ancho de la República Mexicana entonces a los que me han dicho que si la dejé dentro que si me olvidé de lo que luchó creo que la vez que publiqué en el Facebook fue bastante para ellos porque usted misma estuvo cuando me solicitaron a mí una intervención y decidieron quedarse con la senadora y no sé si la senadora ya los abandonó o no pero por lo menos no la veo aquí ni he visto ninguna acción realizada por ella pero al final del día nos peleamos entre nosotros y aquí lo que sigue prevaleciendo es el objetivo la liberación de Kenia Hernández si nos caemos mal si nos caemos bien si nos caemos gordos si no nos soportamos si yo creo que tú eres un traidor y tú una traidora y tú no me apoyaste aquí y mañana no me apoyaste creo que eso no es lo que debe prevalecer lo que debe prevalecer siempre es el objetivo que nos une en la lucha y el motivo de estar hoy presentes en esta en esta convocatoria de Seferino Ladrillero la organización que ha con la que ha estado trabajando Kenia durante algunos años yo creo que es la liberación de Kenia Hernández dejar muy claro al gobierno si es federal o si son estatales del Estado de México o del Estado de Morelos que la señora no está sola les quiero decir que el asunto está difícil que yo creo que tengo varios testigos incluyendo a la abogada que he hablado varias veces incluso con la directora del penal para protestar por el trato que se le está dando que no sale a tomar el sol más que una vez por semana o sea la están tratando como un reo de alta peligrosidad en una cárcel de alta peligrosidad y a mí me parece completamente inhumano el trato que le están dando y he hablado en varias oportunidades siete para ser exacto le he dejado mensaje a la directora del CFRESO de Morelos y no me contesta y lo he hecho en algo que a veces también choca pero lo he hecho oficialmente como diputada federal le he dejado los 80 mil mensajes y la directora del CFRESO no se comunica es para discutir sobre las condiciones en las que se encuentra nuestra compañera al interior del reclusorio y por supuesto para una visita de manera personal y no nos contesta la directora del CFRESO de Morelos entonces pues volver a exhortarlos a la lucha decirle a los compañeros de Seferino Ladrillero que yo estoy aquí y estaré las veces que sea necesario estar y que la agenda lo permita y que yo creo debemos seguir convocando a la gente de la NUE y todos los demás cuanta convocatoria sea todos los que falten pues deberían de estar presentes y deberíamos de ser un poquito más abiertos para que sí seamos más inclusivos independientemente de los problemas o las diferencias de opinión que es lo que entre activistas luego se da que podamos tener entre nosotros hay una mujer víctima de una represión del Estado compañeros de un crimen de Estado porque los presos políticos son víctimas del Estado y no podemos cruzar los brazos ante una injusticia libertad inmediata para Kenny Hernández es lo que pedimos ya libertad 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 a los presos por luchar libertad libertad a los presos luchar presos políticos libertad presos políticos libertad 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 a los presos por luchar libertad libertad a los presos por luchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera. Sí, justo también como lo refiere, ahorita nos gustaría también compartirles que Kenia no lleva una, dos, tres, son nueve causas penales por las cuales ahorita Kenia se encuentra en un penal de máxima seguridad, de las cuales dos ya fue sentenciada en el Estado de México y lo que también queremos como destacar es que cada vez que nos organizamos, le crean una nueva causa penal a Kenia. Entonces, por eso es importante también dar cuenta de que sí están criminalizando a Kenia, no solamente porque organiza, sino también porque es un ejemplo de que las mujeres también tenemos estos espacios para seguir protestando y visibilizando las situaciones que enfrentamos, no solamente nosotras, sino también en nuestros territorios. Y bueno, me gustaría pasarle la palabra a la compañera Esmeralda Vallejo Martínez. La compañera Esmeralda es una joven profesionista, madre de dos hijos, que inicia su labor política en la organización social UPRES Autónoma, logrando consolidar un liderazgo importante en las mujeres de Catepec y siendo actualmente la presidenta de la organización social Hermila Galindo. Y bueno, pues muchas gracias compañera, también por estar acá. También nos importa mucho que también otras personas desde otras geografías nos conozcan, sobre todo cuando hablamos del Estado de México, porque justo las dos sentencias en las cuales Kenia ya fue sentenciada es en el Estado de México. Y bueno, nos gustaría preguntarte ¿qué violaciones a los derechos humanos identificas en el caso de la defensora Kenia? También, ¿qué aportamos o qué podemos aportar como organizaciones de la sociedad civil para el caso de la defensora? Y también, ¿por qué es importante seguir visibilizando el caso de Kenia Hernández? Muy buenas tardes a todas. Soy Esmeralda Vallejo, estoy en la organización que es Hermila Galindo. Empecé a 20 años como una organización social, donde se conocen todas las penas y dolores que llevamos las mujeres socialmente hablando. No tuve el gusto de conocer a Kenia Hernández, pero creo que no es necesario conocerla. Creo que lo que nos hizo voltear me fueron a ver desde abril, porque su detención o uno de los supuestos de violencia fue en la caseta que es de Catepec. Orgullosamente, Catepec, yo, como muchas de las mujeres que hoy represento, me pregunta la compañera que cuál es una de las violaciones que veo del caso. Creo que la violación más grande en este tipo es ser mujer. A partir de ese momento empieza su sentencia de todas nosotras de ser mujeres, no solo en este sexenio. Llevamos muchos años de ser mujeres golpeadas, de todo lo que hace no se visibiliza y lo que se visibiliza, se visibiliza mal. Desde abril yo conozco el caso, no tuve el gusto de conocerla, pero sé que la voy a conocer. El día de hoy ella es presa política. Cualquiera de nosotras, como ama de casa, hasta el robar un pan para un hijo, nos hace ya una presa política. Desde abril comenzamos, o comencé con el grupo de mujeres que tenemos en Catepec, que conocemos, apoyadas con bastantes hombres para el tema de hacer asambleas, a las cuales está invitada la abogada. Muchísimas gracias, Catepec. Y la asamblea es para hacer conocer el caso de Genia, que cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de acusaciones. Ella, su peor delito, fue haberse metido con empresarios, el circuito. Que ella visibilizó que solo el 2% se queda el gobierno. El otro porcentaje lo tienen empresarios internacionales, ni siquiera mexicanos. Ese fue el peor delito que ella pudo haber sido, haber dado a conocer y abriendo a los ojos a muchísimos mexicanos, de los cuales nos quitan un pedazo de tierra y nos cobran un pedazo de tierra que es de nosotros y aparte lo expropiaron. Y hoy tenemos que pagar para pasar por nuestros propios territorios. Internacionalmente, creo que aquí lo conoce la diputada, somos burla de muchos empresarios, de mucha gente de otros países, que dice México cobra por pisar sus propias tierras. Creo que hay políticamente, pero empresarios también que tienen captado lo que es México, que también tienen que sensibilizarse y seguir haciendo este tema de acciones. Sí, muchos dicen eres una mujer joven, pero desde abril sigo haciendo asamblea. Desde abril estamos tomando firmas, que hoy le ofrezco a la abogada, que llevamos más de un millón de firmas a favor de Kenia. No hemos bajado a la guardia, seguimos día a día compartiendo el tema de Kenia para sensibilizar a más mujeres, sensibilizar a más hombres. Y sí, efectivamente, unirlos a la falsa para seguir en marcha, para seguir en muchas situaciones que hoy vemos que tomar una caseta es uno de los peores delitos y los peores delincuentes salen con palancas. Desafortunadamente Kenia no tiene palancas, lo único que tiene son mujeres que estamos a su lado, que seguimos trabajando. El apoyo que le damos a la licenciada Fabiola Arite, de verdad, mucho agaya, mucho trabajo el que tiene, porque tú conoces la historia de los pecos sures que tuviste como abogada. No les fue muy bien, tenía también mucho por ellos y hoy de verdad que te reconozco las agallas que tienes dentro de este caso y sabemos que va a salir. Veintiún años se dice fácil cuando lo escribimos, nos toma un segundo, pero si tan solo un día que estamos nosotros en nuestros domicilios sentimos la desesperación de salir, veintiún años, nueve meses, se dice fácil, pero es una eternidad. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado, pero sobre todo, aunque no me hubieran invitado al conocer el caso, es una mujer. Y el tan solo hecho de ser una mujer violentada y haber tocado Catepec, para mí ya la conozco. Yo los invito igualmente que desde sus casas y de donde estén, estén exhortando y que ven a conocer la historia de señor Hernández. Hoy puedo decir que si no el cien por ciento de Catepec conoce el caso, por lo menos si el quince por ciento está indignado y seguiría los pasos y a donde nos lleven, a donde nos convoquen, ahí vamos a estar. Esta es una lucha de todas y de todos, porque así como dicen que no hay hombres malos, no, también hay hombres buenos, pero también hay mujeres en lucha que queremos dar a conocer, que no vamos a dar ni un paso atrás para sacar a señor Hernández. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias compañera. Igual como les compartíamos, creo que Kenia no solamente evocó su labor en un solo territorio, sino que fueron varios. Estuvo en Morelos, en Guerrero, en el Estado de México, en Chiapas, en Oaxaca. Kenia acompañaba casos y no casos, no, más bien yo creo que tienen rostro y tienen voz y eran compañeras y compañeros de lucha, de los cuales a que Kenia les ofrecía el apoyo, el acompañamiento no solamente de ser abogada, sino también el acompañamiento moral, que muchas veces también eso es lo que respalda mucho la labor de Kenia, que Kenia siempre fue una compañera de resistencia, de luchas para visibilizar las situaciones en las que se encontraban estos territorios. Y bueno, como escucharon, Kenia también dentro de las presiones sigue resistiendo desde otras muchas formas de encontrar una liberación y una de ellas es escribir poemas. Y bueno, pues ahora me gustaría también compartirles, en esta mesa también nos acompaña la compañera Fabiola Vite Torres, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero y quien también forma parte del equipo jurídico de la defensora Keninés Hernández Montalbán, quien nos dará unas reflexiones sobre la situación de la defensora. ¡Kenia, hermana, aquí está tu manada! ¡Kenia, hermana, aquí está tu manada! Es importante primeramente iniciar con el contexto en el que ella estaba antes de la presión injusta. A ella le gustaba salir muy seguido a la playa, le gusta mucho estar descalza, de hecho si ella estuviera aquí, ya se hubiera quitado las chanclas y estaría ella con sus piecitos moviéndolos, jugándolos, porque le gusta mucho, mucho, mucho le gusta sentir la tierra, sentir la arena, sentir el viento. Ella es una mujer a la que la vida no le alcanza, va persiguiendo la vida y va corriendo tras de ella, tratando de alcanzar todas las cosas que quiere hacer y eso es lo que la tiene donde está. Me hace mucho sentido las palabras de la compañera Esmeralda, me hace mucho sentido lo que está diciendo la diputada Susana, en el sentido de que, ¿por qué Kenia está presa? ¿Es acaso que tiene algo que ver su figura y la similitud con Mandela? Claro que sí, claro que sí se parecen, ambos defensores de derechos humanos, ambos se dedicaban al derecho a a defender los intereses de otras personas, a defender derechos humanos, a defender la tierra, a defender la libertad de otras personas, a defender su libre desarrollo. Eso es lo que hacía Kenia y eso es lo que sigue haciendo y va a seguir haciendo, porque ella donde está, ella dice, yo soy defensora de derechos humanos y si estoy presa, también aquí defiendo derechos humanos y ¿qué creen que hizo? Una huelga de hambre y no le bastó y ¿qué creen que hizo? Otra huelga de hambre. Dos huelgas de hambre y eso se llama desobediencia civil. Eso es lo que hacía, ese es el gran delito de Kenia Hernández, la desobediencia civil y esta calificación de peligrosa entre las peligrosas es porque su peligro es la palabra. Esos octasílabos que ella le llama, que nos acaba de leer el compañero Arturo, esa es su gran peligro, a ella la tienen aislada de la misma cárcel porque saben que donde ella se junte, donde ella encuentre una persona, despierta conciencia. Ella donde se sienta y ve tres personas, organiza. Ese es el delito de Kenia Hernández, no la toma de casetas, su delito es ser mujer, porque las mujeres no podemos rebelar, las mujeres no podemos ocupar espacios de decisión, no podemos ocupar la calle. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en la primaria, en la escuela, los niños ocupando todo el patio y las niñas por acá comiendo y chiquito con tres amiguitas? Porque eso nos enseñaron que nosotros no podemos ocupar el espacio público. ¿Y qué dijo Kenia? Voy y les ocupo, no una, todas las casetas que se la encontraran. Claro, porque eso se llama desobediencia civil, no se llama terrorismo, no se llama motín, no se llama otra cosa, se llama defender el espacio público, defender el libre tránsito. Ese es el delito de Kenia, su delito es organizarse, su delito es ser lideresa y que nuestras compañeras Esmeralda y Susana estén hoy aquí, también es muy simbólico, porque son mujeres que han movido, no diez, no veinte, y es más, ni siquiera cien, cientos, cientos, miles de personas son las que ellas representan hoy aquí, desde la sociedad civil, desde una diputación, desde las actividades que por sí ya venían realizando antes. No es casual que en ese mismo año donde detienen a Kenia Hernández también le fabrican un delito a la diputada Susana. No es casualidad. La casualidad es que es mujer, la casualidad es que es líder, la casualidad es que es abogada. Kenia también es abogada, también ha utilizado la herramienta jurídica para exigir sus derechos. La desobediencia civil para exigir derechos y que incluso muchas veces la herramienta jurídica no es suficiente y por eso se ocupan espacios como el que teníamos aquí en una escuadra, la ocupan igual. Por eso es que las mujeres rompen, gritan, pintan, ocupan otros espacios públicos, porque a veces la herramienta del derecho no solamente lo es todo. Y si la herramienta del derecho realmente fuera lo que liberara a Kenia, desde el juicio, desde los primeras audiencias ella hubiera estado libre. Pero no se trata solamente de un juicio, se trata de que se llama Kenia Hernández, se trata de que se llama mujer. No es casualidad que en este sexenio mujeres han sido criminalizadas por la protesta, por su derecho a la protesta. Es porque somos mujeres y no podemos hablar, levantar la voz, organizarnos, es por eso. Y sobre todo porque también tiene que ser un castigo ejemplar como sucedió con Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo 27 años de su vida privado de la libertad. Cuando un familiar lo detienen, el primer año, que es el primer año donde audiencia inicial, el juicio, ni siquiera estamos hablando de una apelación. La familia lo siente eterno. Ahora imagínense 27 años. En un año las familias siguen su vida. En cinco años las familias siguen su vida, porque si algo no perdona es el tiempo. El tiempo siguió avanzando para todos, pero para ellos se detiene en ese lugar. En ese lugar se detiene y cuando se miran al espejo ya no son las mismas personas de hace cinco años. Es como entrar en un hoyo negro, donde todo avanza menos ellos, no avanzan a la libertad. Y eso es lo que tenemos que evitar con Genia Hernández, que esa sentencia de 21, esas sentencias de 21 años, nueve meses, y esa tentación que tiene el Estado de seguirle fabricando delitos, porque son dos sentencias, faltan siete más. 22 preceptos que nos dicen cómo no debe de ser la prisión y cómo debemos dignificarles en prisión. Que va desde no los tortures, no los castilles de más, déjalos que tengan acceso a la salud, que tengan acceso a una vivienda adecuada, que tengan acceso a una alimentación, todo lo que ya sabemos que no pasa en las prisiones. Todo eso que pasa en las prisiones y que no debería de pasar, es lo que Nelson Mandela dice, eso no debe de pasar. Y pasa. Y cuando eres mujer, y cuando eres defensora, y cuando te incluso ahí mismo en la prisión les haces huelgas de hambre, ese es el mensaje, ese es el legado de Nelson Mandela, el seguir luchando por la libertad, aún estando en el lugar más oscuro. Aún ahí, ella sigue siendo defensora de derechos humanos y aún ahí ella tiene que estar en libertad. Sigamos defendiendo los derechos humanos de las otras personas y en el caso de Kenia Hernández sigamos defendiendo su libertad. Gracias. Muchas gracias compañera, igual creo que es importante dar cuenta de qué implica el labor de una defensora, ¿no? Porque siempre damos por hechos que defensora para nosotras es alguien que te acompaña y no solamente quien se para en un juicio y te defiende, sino también quien justo te da solamente ese acompañamiento de querer salir adelante, de tener una vida digna y eso es lo que representa Kenia, ¿no? Por eso nosotras sostenemos que Kenia es una defensora, es una defensora de la vida y bueno, ahorita está llegando el compañero Ignacio del Valle. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! Bueno, les voy a contar un poco sobre, bueno más bien creo que ya todas y todos sabemos quiénes, pero para darle la bienvenida al compañero Ignacio del Valle, es luchador social que defiende las tierras de su pueblo, San Salvador Atenco, es campesino, serigrafista, carnicero y padre de familia. Él junto con otras compañeras y compañeros formaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y bueno es un honor también tenerlo acá en la mesa para que nos comparta un poco sobre su experiencia porque también él fue un preso, preso político, expreso político y creo que escuchar de viva voz la experiencia nos va también a dar un poco de cuenta de lo que está ahorita la defensora Kenny Hernández viviendo en un penal de máxima seguridad. Bienvenido compañero. Gracias. Me paro. Gracias compañeros por esa distinción que han tenido para con nosotros. Mi nombre es Ignacio del Valle Medina, también expreso político. Por defender la tierra en este país se vuelve uno criminal, se vuelve uno gente supuestamente dañina al sistema y bueno pues en ese tiempo pues nos sentenciaron 112 años de prisión y desde luego que no los cumplí ahí gracias al movimiento social, gracias a esa conciencia y compromiso de tantos hermanos y hermanas del pueblo de México a tantas organizaciones que tenemos que reconocer ampliamente y que tenemos que corresponder y pues entre esa gente pues estaban nuestros hermanos, nuestras hermanas en esa lucha por la libertad y hoy pues nos toca estar afuera pero también no olvidar jamás que seguimos teniendo presos y presas políticas en razón del bien común desde luego y Kenia desde luego que es una compañera que en ese compromiso, en esa conciencia por estar con su pueblo, bueno pues lo que hoy está sucediendo con ella y con tantos hermanos y hermanas sería la lista muy grande de mencionar pero creo que es importante que nos reagrupemos en nuestro caso seguimos en esa lucha de resistencia por la restitución, no ha sido fácil ha sido muy difícil este resistir, internamente se rompen socialmente en una comunidad en donde todos vivíamos en armonía con nuestros problemas y diferencias normales pero cuando los proyectos que no tienen que ver nada con las necesidades reales del pueblo o de nuestras comunidades cuando se hacen proyectos que no tienen razón de ser en una comunidad pues desde luego que a la gente la infectan con la idea de vender lo que en herencia tuvimos de nuestros abuelos y nuestras abuelas en la revolución. Ya no me voy a extender más compañeros, estamos aquí para seguir, continuar esa lucha por la libertad de los compañeros y en especial de la compañera Kenia. Kenia vive, estés en donde estés, te tenemos que sacar, la tenemos que sacar porque creo que cumple ya un tiempo muy largo de estar en esa cárcel, en esas mazmorras que no es otra cosa más que ponerlos como ejemplo para que la gente no haga eso. Le dicen, miren lo que les va a pasar a hombres y mujeres en nuestro pueblo y qué efecto tiene, desde luego que tiene un efecto negativo porque la estrategia del miedo del señalamiento a personas tan valiosas como la compañera hacen que la gente diga no, yo no le entro porque la consecuencia es la cárcel o la represión. Pero a pesar de todo eso compañeros tenemos que luchar y reintegrarnos para con más fuerza no sólo nuestro grito, nuestras marchas, la difusión, el señalamiento en contra de quien está propiciando esta condición de encierro a una gran compañera, a una gran mujer. ¡Viva las mujeres desde luego compañeros! ¡Libertad a Kenia! ¡Fresos políticos! ¡Libertad! Muchas gracias compañeros. Bueno, para nosotras también Kenia quería, sabe de las organizaciones, de todo esto que estamos volviendo a tejer en colectivo para exigir su liberación y Kenia lo sabe y justo queríamos compartirles un mensaje que ella les manda como forma de agradecimiento también por el espacio, pero también por no dejarla sola y por lo importante que es que su palabra también pueda llegar a otros espacios y por otros espacios nos referimos a más compañeras y compañeros que se quieran unir para exigir la libertad de la compañera y bueno, pues vamos a escuchar a Kenia. Camaradas, desde mi prisión de máxima seguridad, les saludo combativamente para decirles que me siento realmente contenta que la lucha siga allá afuera, que este gobierno no haya logrado aplacar, que no haya logrado doblegar las luchas sociales, las luchas que hablan, las luchas que salen a la calle, las luchas que dicen, lo que sigue pasando en el país y en el mundo. Particularmente el día de hoy, en Día Internacional de Nelson Mandela, la verdad es que me siento muy contenta desde aquí que se esté conmemorando el día que el Cesarino Ladrillero, junto con los compañeros y compañeras del Círicus, hayan podido realizar este foro en donde se pueda hacer visible, a final de cuentas, pues esta cuestión de distinción de raza y de clases que hace el Estado, que hace el sistema machista, patriarcal, elitista, que precisamente es el mismo que me tiene a mí encerrada, es el mismo que encerró a Nacho del Valle allá en el 2006 y que lo mantuvo por casi cinco años, por eso, es el mismo que encerró a Nacho del Vallejo, aún en este gobierno, por el hecho de ser una mujer que se atrevió a desafiar las estructuras gubernamentales. Es el mismo que hace precisamente que haya muchas mujeres violentadas a esas que le siente, por ejemplo, la camarada Esmeralda Vallejo. Compañeros, sinceramente me siento muy, muy agradecida porque sigan luchando, es algo que he estado pidiendo, aunque yo esté presa por decenas de años aquí, que la lucha no para allá afuera, que se siga visible, que se siga haciendo visible todas las desigualdades, pero principalmente que se siga luchando por deconstruir esas desigualdades, que se siga luchando precisamente para que ya no haya más desigualdad, para que ya no haya más injusticia y para que el legado de Nelson Mandelo se siga reflejando en acciones como las que hace en el CICU, como las que hace hoy el que estoy en el antiguero, en hacer precisamente patente y entonces podamos avanzar y dar el paso para trascender. Más allá incluso de confrontarnos al Estado, más allá incluso de enfrentarnos al Estado, trascendamos al Estado, trascendemos en esta desigualdad, haciendo nosotras y nosotros la igualdad, haciendo nosotras y nosotros esa equidad tan necesaria en este país, aunque nos encierren, aunque nos persigan, aunque nos maten, aunque intenten hacernos un millón de pedazos, aunque nos desaparezcan, sigamos luchando. Esa es la única forma, desde aquí, desde mi prisión, el mensaje que mando es no dejemos de luchar por lo justo, por la paz, pero también recordemos que no puede haber un poco de paz si no hay un poco de justicia. Hasta la victoria siempre, camaradas. Un abrazo combativo, combativo y al mismo tiempo pacífico. Ya no más desigualdad. Que ni avive, la lucha sigue, presos políticos, libertad, 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 a los presos por luchar, libertad, 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 a los presos por luchar. Métele a la marcha, métele al tambor, métele que traigo a Kenia en mi voz. Métele a la marcha, métele al tambor, métele que traigo a la revolución. ¡Kenia vive! La lucha sigue. ¡Kenia, hermana, aquí está tu manada! ¡Kenia, hermana, aquí está tu manada! ¡Kenia, hermana, seguimos en la lucha! ¡Kenia, escucha, seguimos en la lucha! Muchas gracias compañeras y compañeros. Muchas gracias también a quienes hoy nos acompañaron en esta mesa, en este espacio, para regalarnos un poco de su experiencia, de su acompañamiento, de su vivencia con Kenia Hernández. Y bueno, también nos gustaría compartirles las siguientes actividades que se estarán llevando a cabo para seguir visibilizando la situación de la defensora. El próximo 23 de julio, domingo 23 de julio, en este mismo espacio, se llevará otro foro, donde también compartiremos la situación de la defensora, junto con otras y otros compañeros, que también tienen a presas y presos políticos. Y bueno, les esperamos. Es también entrada libre. Vuelvo a repetir el horario, de 3 a 5, en este mismo espacio. Y bueno, también como otras actividades, algunas organizaciones internacionales visitarán a Kenia para dar cuenta de las condiciones carcelarias en las que se encuentran. Y les agradeceríamos bastante si nos ayudaran a difundir esta información. La van a visitar el 25 de julio. Y después de esta visita, lo que se pretende es dar a conocer en qué condiciones carcelarias se encuentra Kenia, en las cuales no debería de estar. Y también vamos a seguir levantando la voz para exigir su pronta libertad. Y bueno, también como recordatorio, en la entrada, mis compañeras y compañeros están vendiendo unas libretitas para seguir resistiendo, aguantando esta dura lucha. Igual, quien guste apoyar, tiene el costo de 100 pesos. Y bueno, pues nada, compañeras y compañeros. Compañeros, muchas gracias también por todas las que vinieron desde otras geografías, quienes nos están siguiendo en las redes sociales. Y bueno, pues muchas gracias por el espacio. Sí, compañera. Sí, gracias. Pues solamente decir, compañeros, compañeras, gracias por la invitación a este importante coro, en la entidad nacional de la historia de Mancela. Y solamente queremos pedir esta información que nos parece relevante, como vamos a hacer el asentador internacional, con libertad de prensa, con el proceso político, y vamos a compartir en cuanto a todos los materiales, una declaración política, que nos parece que nos quedamos en el marco de la guía internacional de prensa y prensa política. Todos queremos mencionarles que el año pasado, se realizó el Tribunal Internacional en el Instituto de Mandela. Esto fue convocado por presos afroamericanos de los Estados Unidos, particularmente Salif, Azul, Bucalí, es un preso político que también en 2020, que tuvo 49 años preso y que convocó en el Tribunal Internacional en Estados Unidos y que participaron diferentes jurados especialistas con respecto al tema del genocidio. Y bueno, solo para mencionarles que el tema de la defensa también de los presos, presas indígenas, negros y afroamericanos es muy importante. Y bueno, decirles también que la lucha por la libertad de presas y presos en México es sumamente importante. Tuvimos la oportunidad de ver la situación de las compañeras que hay en el año pasado como coordinador internacional. Y bueno, con este darles seguimiento, tuvimos la oportunidad de visitarla en el mes de noviembre justamente cuando se encontraban en huelga de hambre. Y por decirles, efectivamente es muy importante seguir teniendo esfuerzos con organizaciones sociales, colectivos, personas de individuos. En el situado vemos la presencia de los familiares de los nacionales, vemos la presencia de las compañeras de federales de diferentes partes, tanto de la región México como del área metropolitana y del estado México. Y es muy importante sumar esfuerzos con la libertad de nuestros colegios, con los colegios que han sido sentenciados, muchos de ellos a la hora de responder a su votación de las compañeras que hay en el año pasado. Gracias, compañera. Igual pues hacerles saber que también los compañeros y compañeras también están acompañando el caso de la compañera Kenia Hernández. Y como les decía en un inicio, somos muchas organizaciones nacionales e internacionales quienes estamos dando acompañamiento y acuerpamiento, le decimos desde acá a la defensora, pero también necesitamos mucho de otras voces y otros espacios en donde se pueda seguir visibilizando su situación. Igual, dejamos el micrófono abierto por si alguien gusta compartir algo. Sí, adelante compañero. Nosotros somos de la Coordinadora Nacional Plan Dañada, representación de la Comisión Nacional. Venimos con compañeros del estado de Guerrero, de Coyuca de Benítez y de Acapulco. Nosotros hemos estado en la lucha también con Kenia. Estuvimos un día antes con ella, antes de que la agarrara, nos mandaron el video, cuando lo agarraron. Es desgracia que este gobierno y los gobiernos pasados no existan derechos humanos en México y que este gobierno es el que más reprime al pueblo, reprime a las mujeres. Nosotros hemos estado al tanto de la compañera Kenia y sí exigimos al gobierno que le dé libertad a los presos políticos porque lo único que hacen ellos es hablar por el pueblo, es hablar por lo que no tenemos en México, que son los derechos humanos, son los derechos que merecemos nosotros y ante todos las mujeres. No deben de estar ahí, no debe de haber presas políticas. Que viva Guerrero y que viva todas las luchadoras sociales y que viva las organizaciones y que viva México. Compañera, es del grupo indigenista de la Gobernatura Indígena. Bien, bueno, pues yo radico en Acapulco, pertenezco a una organización indígena que se llama Gobernatura Indígena del Estado de Guerrero y Afro-Mexicano porque yo soy mestizo afro-mexicano, mi papá era afro. Y bueno, conocemos la lucha de Kenia y también nosotros desde allá podemos apoyar. Yo me llamo Dante, soy profesor del Politécnico y jubilado y ahora vivo en Acapulco. Me llamo Dante Figueroa Galeana. A la orden. Gracias compañera, igual no sé si alguien más gusta tomar la palabra. Sí, adelante compañera. Nosotros somos varios colectivos, los cuales estamos en zapatos. Somos esposas, hermanas, madres de internos injustamente presos y ahora luchando por la libertad de Kenia y también los injustamente presos. Sabemos lo que ha pasado ella porque estamos en sus zapatos. Sí, somos los nadie, no nos han escuchado y al final del día creo que esta es una lucha de todos. Y yo creo que entre más nos unamos y más estemos con esta lucha, va a haber mejores resultados. Somos del Estado de México, de varios penales y gracias al Centro de Cepedino Ladrillero, que nos ha dado la oportunidad de seguir luchando con todo esto, nos hicieron conocedoras de lo de Kenia, lo que está pasando en Kenia. La verdad es muy injusto, como mujer, lo digo, lo decían las compañeras, que es injustamente que nos discriminan a nosotros como mujeres y la verdad ya estamos cansadas, estamos hartas de ver tanta discriminación hacia nosotras y decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a voltear a ver? ¿Hasta cuándo nos van a hacer caso? Y no descansaremos hasta verlos libres. Gracias. 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 Y que el derecho penal del enemigo es lo que se está aplicando cada vez más en este país y a nivel internacional, porque la clase dominante burguesa, junto con el imperialismo gringo, están muy vinculadas en la manera de dominar a nuestro país y de controlarlo socialmente. Y es evidente que estos delitos que se le imputan son detrás fundamentalmente políticos y que en ese sentido tenemos que hacer un frente común a pesar de nuestras diferencias que hay aquí, porque sí ha dado en la práctica situaciones que a veces nos repelemos o hacemos que en vez de unión se hagan acciones en que se fragmenta más el movimiento. Lo digo porque hemos vivido la experiencia de que incluso con las compañeras feministas que a veces en el plan del feminismo que le llaman separatista, nos han sacado de las movilizaciones o nos han impedido participar en acciones por la libertad de la compañera Kenia. Y vemos que esta asamblea, esta reunión, en este sentido es fundamental para que en este frente único por la libertad de Kenia en especial, efectivamente es las acciones que ahorita no las he escuchado que ustedes nos van a proponer. Hace ratito mencionabas eso, nada más que creo que no dimos la oportunidad de que ustedes primero plantearan las actividades y luego entrarle a este tipo de participaciones. Pero bueno, adelantándome un poco a lo que pudieras decir, me parece que además de apoyarlas, este foro o asamblea también debería tener ese objetivo de incrementar las actividades, de fortalecer las actividades. Porque así como dijo la licenciada, la luchadora sindicalista, también cuando estuvo aquí en la ciudad, muchas organizaciones participamos con ella en su libertad también. Estuvo ella también aquí en varios foros en frente del hemiciclo a Juárez y ahí también estuvimos colaborando. Entonces creo que en este país la lucha por los presos políticos ya es bastante tiempo atrás, todavía ni siquiera la categoría de presos políticos se nos da en ocasiones. Entonces es una discusión muy fuerte que se da para caracterizar a un compañero o una compañera y en ese caso es claro, creo que aquí para todos y todas, que la compañera Kenia es una presa política y la tenemos que arrancar de esas mazmorras. Y este estado actual de Andrés Manuel López Hablador debe ser desenmascarado de violador también de derechos humanos. Y nos parece que en este sentido podemos avanzar en este frente único para que efectivamente en lo más inmediato posible las acciones empiecen a una escala como ya se ve aquí. Hay también relaciones internacionales y fortalezcamos las acciones nacionales. Y bueno, con todo respeto, pues también les agradezco su información a todos ustedes que han participado. Y pues desde aquí un abrazo y pues muchos cariños a la compañera Kenia. Kenia libre. ¡Libertad! ¡Kenia libre! ¡Libertad! 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 ¡A las presas por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! Gracias compañera. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Bien, somos integrantes del Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, al cual la camarada Kenia también pertenece, la compañera. Efectivamente, hemos estado con ella ya hace mucho tiempo y nuestra Comisión de Derechos Humanos es la que ha estado pendiente, pues, de todo este proceso en ese sentido. De manera conjunta con los compañeros, con Toño Lara, del Seferino Ladriguero. Y, bueno, nada más estamos presentes y efectivamente nos sumaríamos a cualquier acción que se pueda de alguna u otra manera, pues, concretar aquí o las que ustedes ya tienen de alguna u otra manera, ya en Puerto. Esto. Esto. Bueno, nosotros venimos de la plataforma Valer y Libertad, junto con los compañeros de Fútbol por la Libertad, que también nos unimos a luchar por los injustamente presos. Y estamos aquí, pues, para levantar la voz por Kenia, porque Kenia somos todas. Porque el hecho de ir y gritar por alguien que está preso, se puede meter a la cárcel. Pero desde acá, aunque Kenia no nos vea, venimos a decirle que no está sola y que vamos a seguir luchando por ella y por todos los injustamente presos. Porque los presos somos todos. En el Estado de México nos han querido callar y la forma de querernos callar es trasladando a nuestros familiares a penales federales. Pero aquí, en Ciudad de México, en Estado de México, en Nayarit, donde se los lleven, ellos son inocentes. ¿Qué quiere Kenia? ¡Libertad! ¡Kenia, hermana, aquí está tu manada! ¡Kenia, hermana, aquí está tu manada! ¡Kenia, escucha, seguimos en la lucha! ¡Kenia, escucha, seguimos en la lucha! Muchas gracias, compañera. Igual, sí les invitamos a que sigan las redes sociales, es ahí donde estamos convocando a las actividades. Como les comentaba, la siguiente actividad va a ser un foro, también en este mismo espacio, este domingo 23, de 3 a 5, donde también estaremos... 24, 24, perdón. Este, vamos a estar también compartiendo el espacio con otras compañeras y compañeros que también tienen presas y presos políticos, y la próxima actividad va a ser la visita que van a realizar las organizaciones internacionales, pero estén muy atentas a las redes sociales, pueden buscarnos en Facebook, en Twitter e Instagram como Libertad para Kenia. Y ahí se les va a estar compartiendo, se va a estar difundiendo las actividades que sigan sobre Kenia, porque esperamos con mucho ánimo que toda esta movilización que se está generando no termine solamente en este espacio, sino que se siga nutriendo. Y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. ¡Kenia, hermana, aquí está tu manada! ¡Kenia, hermana, aquí está tu manada! ¡Kenia, escucha, seguimos en la lucha! ¡Kenia, escucha, seguimos en la lucha! Gracias compañeras y compañeros.